Yo tendría que denunciar, ya mi abogada justo me escribió y me dijo que estaba armando una posible querella porque tiene fundamentos para poder interponerla, ¿no? Por favor, ¿dónde está el señor Nicolás que me va a demandar? ¿Dónde está? ¿Dónde está la demanda? Dichosa demanda, no hay fundamentos, no hay argumentos, nunca he hecho nada, nunca he difamado a nadie como para que me hagan ningún tipo de denunciamiento, a mí todo lo contrario, yo tengo para denunciar a muchachos. Visiblemente molesto, André Castañeda contestó en exclusiva todo lo que se dijo en el valor de la verdad de Faruk Guillén. El pata desde el comienzo está grabando la conversación con ella, ella insiste, ella insiste que él la vaya a recoger cuando un amigo mío, que él tiene mucha confianza con Poli y Poli confía mucho en él porque le ha ayudado mucho, ya estaba yendo de café a la casa. Hizo su agosto, mira, para empezar vamos a aclarar una cosa, ¿no? Este señor que ni siquiera tengo idea de quién es, ¿no? A ver, yo fui al rescate, a la ayuda de una persona que me pidió ayuda, por favor, que la rescate, que había sido víctima de un delito grave, ¿no? Yo fui, cumplí, la recogí y lo que hice fue decirle que denuncie porque lo que le hicieron es un delito y está mal y se tiene que denunciar porque todo delito se denuncia sin importar quién esté o no esté presente en el momento del delito. Y es que para André Castañeda, todo lo que dijo Farouk Guillén hacia su persona son patrañas, como él dijo, e impuso esa palabra aquella noche. André no tiene miedo a ninguna denuncia por parte de Farouk, él se mantiene en su posición y tiene una sola versión que no ha cambiado durante estos dos meses. Dijo que, sí, bueno, qué casualidad que estuvo grabando. Bueno, hoy en día toda la gente que trabaja en espectáculo y en televisión, toda la gente que está relacionada, tiene el programa, la aplicación que graba todas las llamadas, es por seguridad. Y qué cara dura, ¿no? O sea, es un poco de cara dura porque, sin embargo, ahora salen audios donde él está grabando, o sea, Nicola sacó audios donde grababa Poli, o sea, ¿de qué está...? Daniel Arroy. Ah, Daniel Arroy. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, con qué calidad moral viene a decir eso, ¿no? Entonces, es una doble moral, ¿no? Uno, que no puedes hablar nada que no has visto. Dos, que nosotros no tenemos ideas de qué ha pasado. Y tres, que ni siquiera sabemos si Poli se lo ha hecho a qué ha pasado. O sea, yo no tengo ni idea. Pero nadie sabe, o sea, nadie sabe lo que ha pasado porque nadie ha visto nada. Pues, Dani, nosotros lo que queremos... No, no es eso. Dani, nosotros lo que queremos es que diga la verdad, que nosotros no teníamos nada que ver en eso. Es lo mismo que le pedíamos a Poli. Yo no sé dónde se saca, Andrés, que alguien se ha querido desmayar porque eso es mentira. Pues, que nadie está todo desmayando y nadie ha estado desmayado ni nada. Exacto. Eso es lo que a mí me molesta, Dani. André Castañeda solo está esperando a que las investigaciones sigan su curso porque él no tiene nada que temer, a pesar que Nicol y Faruk los indiquen de aprovechado o cosas por el estilo. Yo creo que André, cuando el tema, que ni siquiera lo conozco este chico, pero cuando el tema ha llamado Poli, estoy en una casa con Nicola, te soy honesto, para mí él encontró su agosto. Y dijo, no, esto yo lo chapo, porque este chico no tenía nada que ver con esta chica hace meses, ni siquiera se hablaban. Y de pronto grabó desde la primera llamada y llegó al grifo así, o sea, el abanderado de las mujeres. Gracias a Dios no tengo necesidades, a mí me va súper bien, hago lo que me gusta, estoy en la playa, hago mis deportes, no la paso mal, no estoy en rojo, no tengo deudas, no estoy en Infocor, no debo a nadie. Estoy súper bien, súper estable, como siempre, y no tengo la necesidad de ser mi agosto. Y además, ¿qué agosto? ¿En qué yo he lucrado en este momento? ¿Tú me estás pagando por esa entrevista? Entonces, ¿de qué estamos hablando? También Faruk invitó a Poli a que done el dinero cobrado en el valor de la verdad. Y yo invoco a Poli que se siente en un programa de televisión en vivo con un notario y pueda donar de repente este dinero a una entidad donde haya mujeres dañadas, golpeadas. Entonces, hablaría muy bien de ella y haría ver de que esto acá no es por un tema de lucrar, sino es porque realmente todos ellos están sintiendo el tema de la mujer dañada, la mujer violentada y todo lo demás. ¿Quién es él para decir lo que tiene que hacer cada uno con su dinero? ¿Me entiendes? O sea, ¿quién es él? Eso hablaría bien de ella, dice. Eso es lo que dice él, mira, mejor que se preocupe en limpiar y en llevar su proceso bien. Ahora que han salido unos audios y un testimonio de un testigo que aparentemente ha sido coaccionada, ¿no? André no tiene comunicación con Claudia Mesa desde el 26 de enero. Incluso nos mostró la conversación que tuvo con ella. Es por eso que le parece ilógico que lo señalen como guionista de esta historia. Se insinuó de que yo estoy manipulando a Claudia Mesa, de que esto yo lo armé con Poli o algo así. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo hacemos con Daniel Arroyo? ¿También? Va a todos los canales, va y lleva a Claudia Mesa hasta la comisaría de Asia a que haga la denuncia. ¿Qué tiene que ver en esta historia? Salía a obligar hasta, mira, hasta donde salió a Poli a obligarla a que haga la denuncia, está bien. Como todo el mundo lo dice, yo también digo, oye, está bien. No tienes que aparecer tú más en esto. ¿Qué ganas tú? O sea, ¿qué ganas tú en esto? Porque él ha seguido yendo a Asia, ha aparecido, pues me llamaban los, ¿cómo se llama? Los vigilantes de la casa y me decía André Castañeda está por afuera vigilando, armando. Un día que nunca en todo el verano ha sonado la alarma en mi casa, sonó a las 3, 4 de la mañana, justo en esos días. No digo que sea él, pero me parece súper raro. ¿Por qué no? Porque al señor Faruk le incomoda, no me importa si me incomoda. Si Claudia Mesa me dice, llévame a dar mi colección, la voy a llevar mil veces. Si te incomoda, no me importa. Nicola y Faruk creen que tú estás detrás de todo esto, armando todo esto, manipulando todo esto. Eso es una cuartada, está clarísima que es una cuartada para tratar de desvirtuar toda esta situación. Pero a ver, ahora, ¿de Daniel Arroyo qué van a decir? O sea, no contaban con eso, pero ahora, también van a decir que esto es un arreglo con Daniel Arroyo, también que está en el combo, digamos, o sea, ¿qué van a decir? André asegura que por el contrario, que Faruk es el que muestra preocupación, interés, llamando y grabando a las involucradas y él no. Entonces, ¿por qué tanta la desesperación del otro lado, de Faruk y de Nicola, tanta desesperación de hablarle y preguntarle si es que de verdad no pasó nada, por qué llamarla a preguntarle qué va a decir, si se supone que va a decir la verdad, ¿no? Yo en algún momento hablé con alguien de la casa y dije, ¿por qué se van o por qué se quieren ir sin dar nombres? Y me dijeron, esto no se va a quedar acá. Pero acá, ¿qué? Si no ha pasado nada, tú no conoces a André Castañeda. Eso fue lo único que me dijeron. Y dije, ah, bueno. ¿No te preocupó en ese momento? No, ¿por qué me va a preocupar? Yo no sé quién será ni qué me va a mandar a hacer algo. No me preocupa, lo más mínimo. No sé quién será, no sé qué hace de su vida y no me va a interesar. Y yo salgo de acá y yo sigo con mi vida y no sé qué haga él. Si Farouk dice, todo esto es una patraña, ¿tú qué dirías? Que todo esto es una patraña. Exactamente, todo esto es una patraña.